Bueno, buenos días, soy Alejandra Espinosa, reciente tercera año de Neurología y hoy voy a tratar con la verdad de las pinceladas sobre el estado epiléptico. Una crisis epiléptica es la aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una acidez neuronal anómala excesiva o secundaria del cerebro. De esta forma, el estado epiléptico se define como una conversión que persiste durante un periodo de tiempo suficiente, aunque se repite con una frecuencia suficiente, como para producir un estado fijo y duradero. Pero ¿qué razón tiene que tener para ser considerada como tal? Pues en 2015 la Liga Internacional contra la PILESA propone dos dimensiones operativas para definirla. Por un lado, tenemos el tiempo T1, que es cuando la crisis se considera anormalmente prolongada y es el resultante de un fallo de los mecanismos que finalizan las convulsiones o el micromecanismo que uno conoce la crisis anormalmente prolongadas. Y un tiempo T2, que es el tiempo a partir del cual ya existe el riesgo de consecuencias a largo plazo, incluido muerte neuronal, lesión neuronal o incluso una alteración de las paredes neuronales. De esta forma, tenemos esta definición que va a determinar el manejo terapéutico y va a variar entre las diferentes formas de estado epiléptico. De esta forma, tenemos una actividad generalizada, la tona hipotrónica. El tiempo T1 va a estar en 5 minutos y el T2 en 30 minutos. Si hablamos de una actividad focal con alteración a la conciencia, el tiempo T1 estaría en 10 minutos y el tiempo T2 en más de 60 minutos. Y si hay una actividad focal con alteración a la conciencia o un estado de ausencias, el tiempo T1 está en 15 minutos y el tiempo T2 es que no termina. ¿Qué importancia tiene el estado epiléptico? Pues una emergencia neurológica que puede comprometer la vida. Tiene una alta mortalidad, desde el 20 al 31%, y una incidencia anual también elevada en nuestra área sanitaria, pues sería más o menos entre 30 y 120 personas de año. Es muy importante y es que en la mitad de los estados epilépticos no hay antecedentes de epilepsia y la causa es sintomatica aguda remota para el sistema nervioso central como sistémica. Las causas varían, van desde patología vascular, infecciosa, traumatismo, sostenible metabólico, sino que nos generan importancia la fiebre como un factor cancer. Vale, si clasificamos el estatus epiléptico en función de la duración, tenemos el estatus epiléptico inicial que iría entre 5 y 10 minutos en función del tipo de estado epiléptico con el que estemos tratando y habría que instalar ya la primera línea tratamiento que veremos posteriormente. Si la actividad continua tendremos el estatus epiléptico establecido, en el momento en el que tenemos que instalar ese modelo de tratamiento y el estatus epiléptico refractario no se va a definir tanto por la duración de la actividad, sino por el fracaso de la primera y la segunda línea. Hablamos de un estatus epiléptico súper refractario cuando la actividad epiléptica persiste más de 24 horas a pesar de un tratamiento anestésico adecuado o cuando recurre el estatus epiléptico refractario una vez hemos disminuido o suprimido este tratamiento anestésico. Desde el punto de vista clínico, dos criterios principales serían por un lado la presencia o ausencia de síntomas motores prominentes y por otro lado la alteración de la conciencia. De esta forma, por ejemplo, si queremos criticar una actividad con síntomas prominentes motores con alteración de la conciencia, pues el área motil es el estatus epiléptico convulsivo. En cuanto al tratamiento, inicialmente vamos a tomar medidas generales, controlar los signos mentales, iniciar la movilización de la hipopatia gráfica, la temperatura, la tensión, asegurar la vía respiratoria, oxigenar si es preciso, determinar la glucemia, canalizar hechos revenosos y de forma paralela atrancar la agrandesis, recoger la hora de inicio del estado epiléptico, posibles cosas de sentar adelante si es una exploración tanto general como neurológica. Y un examen inicial con análisis de electrolitos, homogramas tóxicos, si estamos frente a un paciente epiléptico conocido, pues los niveles de fármacos, y bueno, hay demás estudios un poco en función de los datos recogidos en la historia. El tratamiento inicial, que son los fármacos de primera línea, las lesiones de acepina son los mismos fármacos que han demostrado evidenciar en la idea científica para ser considerada una primera línea de tratamiento. Son fármacos seguros y eficaces y su uso precoz, que es o sea con un mejor control y disminución de la movilmortalidad. Efectos adversos principales, por la sedación y la depresión respiratoria, pero esta última va a estar en menor cuartía que los temas respiratorios que derivarían de un estado epiléptico no tratado. Las lesiones de acepinas por vientre venosa son de elección si se dispone de un exceso venoso y esto es muy importante, se debe administrar la lesión de acepina disponible lo más efectivamente posible y a la base adecuada ajustada al queso. Opciones que tenemos, pues tenemos por un lado el conarcepan, que es el ribotir, es esta presentación para administrar vientre venosa, dosis 1 miligrama, que se puede repetir en los 10 minutos, sino la dosis máxima de 3 miligramos. El de acepán, que es el bayo, tanto lo damos para administrar por vientre venosa, tanto lo damos para administrar por vientre rectal, la dosis es de 5 a 10 miligramos, que también se puede repetir en 10 minutos, sino la dosis máxima de 20 miligramos. Si estamos frente a un paciente anciano o por un peso por debajo de 50 kilos, pues iremos a necesitar la dosis de 5 miligramos que la de 10. El midazolam, que es endómico, lo tenemos en varias presentaciones. En nuestro medio, en el hospitalario, pues intravenoso o intramuscular, dosis de 5 a 10 miligramos y una dosis máxima de 15 miligramos. Hay algunas diferencias entre ellas. El de acepán y el midazolam, pues tiene una alta liposolubilidad y, por tanto, no hay algún número de distribución, entonces, digamos que el efecto va a ser menor en el sistema nervioso central, menor de duración, no de eficacia. Y saber qué fármacos que tenemos disponibles para administrar por vientre no y travenosa y aprobados en adultos, tendríamos el de acepán por vía rectal y midazolam y intramuscular. Otras opciones que se disponen, ya se utilizarían más en el hospitalario y sería un poco para la ficha técnica. A pesar de las diferencias entre ellas, lo importante de saber es que hay que administrar la acepina disponible, la que tengamos a mano, lo más frecuentemente de la osis adecuada. En los fármacos de segunda línea, presentaremos los fármacos antipiléticos con presentación parteral. Entre ellas destacamos la finitoína, el fenobarbital, valproico, la lipidacetam, la cosamida y la lipidacetam. Ninguno de ellos ha demostrado una clara superioridad frente al resto, por tanto, la erección de uno u otro va a ir determinada por el perfil de seguridad del fármaco, las comorbilidades del paciente y el tipo de estado genético. Y, al igual que en los fármacos de primera línea, en la atracción inicial de la administración, lo que son las dosis intra-terapónticas asociadas a mayor refectariedad. Y por las dosis intra-terapónticas, como vamos a ver, las dosis utilizadas en el estado epilético no son las líneas que se utilizamos como dosis inicial de carga frente a una crisis epiléptica aislada. Estos son los fármacos que tenemos disponibles. Tenemos, por la hora de la finitoína, dosis inicial, 520 miligramos kilo, importante para mí ser una velocidad mayor de 50 miligramos por minuto, y, efectos a presos principales, tenemos la hipotensión, la reina cardíaca, el síndrome del buen demorador y la extravasación del fármaco. Por otro lado, el asismo alcoico, dosis inicial en el estatus epilético de 40 miligramos kilo, salvo que estemos con pacientes mayores y con un peso por debajo de 50 kilos, que nos diríamos más de las 6 de 20. El asismo alcoico no es un formato cardiotóxico, pero se está contradicado en el parto o parto. Así como que, en el asismo principal, tenemos la enfermedad con la apatía grave, si se sucede, la hiperanomía. El levatiracetal es un fármaco con un buen perfil farmacológico, dosis inicial de 60 miligramos kilo, siendo la dosis máxima 4.500, y como efecto adverso, nos puede reerse de acción. En la cosamida, dosis inicial en el estatus, 6 miligramos por kilo, la dosis iría por lo que entre los 200 miligramos, y como efecto adverso principal, tenemos la herida cardíaca. El fenobarbital es un fármaco que, teniendo los anteriores disponibles, ha quedado un poco relegado a su uso por un menor perfil de seguridad, pero, bueno, es una opción que existe, y, bueno, en el sentido del caso puede utilizarse. Entonces, es inicial de 10-20 miligramos, y como efecto, 10-20 miligramos por kilo, y como efecto adverso principal, se ha quedado hipotensión, sedación y depresión respiratoria. Y el levatiracetal es un fármaco nuevo de la familia de levatiracetal, y, bueno, se ha visto que puede ser también una opción para tratar los estratos de acción. Los fármacos de tercera línea, pensaremos en ellos, en casos de estado epilético refractario, para la reducción del coma anestésico. En este grupo tampoco hay diferencias o evidencias de que uno sea mejor que otro, y, bueno, la lección de uno va a venir determinada por el estado del paciente, si hay estabilidad hemodinámica y también de la experiencia profesional. El levatiracetal es un fármaco seguro, con una rápida visión de acción, tiene antídoto, entonces, bueno, puede ser un buen fármaco para el coma anestésico. El problema de la dosis baja se merece una opción, no está al centro de riesgos, como el síndrome de infusión por cipofol, y el coma anestésico con teopental, o sea, arbitúrico, y no deberíamos utilizarlo en casos de pacientes con inestabilidad hemodinámica y la ketanina puede ser una opción tanto en estado atlético refractario como super refractario por su acción anti-NMDA y también en ese perfecto. Bueno, esto que he venido diciendo hasta ahora, este tipo, este manejo, esta recogida en varias guías para un manejo del estatus, bueno, es un ejemplo de un algoritmo propuesto por la Asociación Americana de Dinexia, en el cual habíamos pues este primer manejo inicial, en líneas generales estabilizar al paciente, ya iniciamos la primera línea con el grupo de las vencedas, de las penas, posteriormente, los fármacos antiepilépticos a dosis del estatus, y ya en la tercera fase pues podríamos o añadir otro fármacos de segunda línea o ya pasar a iniciar el coma anestésico, barbiturico o no barbiturico. Y ya para terminar, conclusiones, las crisis epilépticas y los estatus epilépticos son un motivo frecuente de demanda asistencial, se trata de una emergencia con el tambo de mortalidad, aproximadamente la mitad de los estados epilépticos de la etología es sintomática, el factor más igualificado en el pronóstico va a ser la carga de la etología y el tratamiento precoz es prioritario cuando nosotros estamos en el estado político, ya que cuanto mayor es el retraso, menos efectivas van a la respuesta de la etología y por tanto va a ser muy importante. Eso es todo, es la biografía y espero que haya resultado de interés. Si hay alguna pregunta. ¿Puedo? ¿Puedo?